Según Ucrania, los ataques rusos están aumentando la presión sobre el vital centro logístico oriental de Pokrovsk, que se encuentra en el área de Donetsk. Esto se produce mientras oleadas de bombas guiadas y soldados están dando lugar a algunas de las mayores. Ganancias territoriales de Moscú desde la primavera. Según un voluntario que ayuda a la gente a salir, el empuje está contribuyendo a un aumento en el número de civiles que huyen de la zona. En las últimas dos semanas, el número de solicitudes de evacuación en la región se ha multiplicado por 10. Un experto del grupo Blackbeard llamado Pasi Paroinen dijo a Reuters que las ganancias de Rusia de aproximadamente 57 kilómetros cuadrados, 22 millas cuadradas, en el lapso de una semana son las terceras mayores registradas desde abril. Esto se produce después de que Rusia lograra ganancias relativamente moderadas en el mes de junio. Durante declaraciones transmitidas, un portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania afirmó que las fuerzas rusas están empleando fuego de artillería y aviones para apoyar oleadas de ataques de infantería en la región cercana a Pokrovsk. Según declaraciones del viernes Ruslan Muzichuk, estos ataques no siempre cuentan con el apoyo de vehículos blindados, a menudo se trata de ataques de infantería. También destacó los bombardeos realizados por aviones rusos como un aspecto particular de la situación. Es una amenaza significativa. Porque los frentes de Pokrovsk y Toretsk están recibiendo una gran parte de los ataques aéreos diarios llevados a cabo contra las posiciones de los defensores ucranianos, se lee en el comunicado. Los soldados rusos han avanzado lentamente en numerosos frentes en la región oriental de Donetsk. Han llevado a cabo ataques particularmente feroces cerca de Pokrovsk, aprovechando el hecho de que las tropas ucranianas están al límite. Durante la semana anterior, los soldados rusos tomaron el control de cinco comunidades en la región de Donetsk, según el ministro de Defensa de Rusia. El uso de aviones de combate para disparar bombas guiadas era esencial para las tácticas militares de Moscú, según Valery Romanenko, un experto en aviación con sede en Kiev. Romanenko equiparó el empleo de estos aviones a una cinta transportadora. Los rusos no pueden penetrar nuestras defensas, más bien, están intentando hacer retroceder. Usando esta estrategia, están haciendo avances diarios de 100, 150 y 200 metros, lanzan bombas guiadas, luego lanzan un asalto de carne y, si no tienen éxito, lanzan bombas guiadas una vez más y luego lanzan otro. Asalto de carne El suministro de aviones F-16 estadounidenses a Ucrania, afirmó, tiene el potencial de alterar esa dinámica si los aviones pueden representar un peligro para los aviones rusos. Sin embargo, también afirmó que tales actividades son poco probables en este momento debido al riesgo que crearía para los nuevos pilotos que vuelan aviones caros. El viernes, Ucrania anunció que había recibido los cuerpos de 250 soldados que habían muerto en lo que sé. Considera uno de los mayores intercambios de restos de Rusia desde la invasión de febrero de 2022. De acuerdo con el acuerdo, que fue negociado por la Cruz Roja Internacional, Kiev afirmó que había entregado los restos de 38 soldados rusos. Una vez que los restos hayan sido identificados mediante el uso de análisis de ADN, serán entregados a la custodia de las familias para que puedan ser enterrados y atendidos durante las ceremonias funerarias. Ilya Yashin, un activista ruso que actualmente cumple condena en prisión por su apoyo al conflicto en Ucrania, afirmó que no había dado su consentimiento para ser deportado de Rusia como parte de un intercambio de prisioneros. También advirtió que esta acción tendría el efecto de alentar al presidente Vladimir Putin a tomar prisioneros políticos adicionales. Declaró a la prensa en Bonn que los hechos ocurridos el 1 de agosto no fueron un intercambio. Este es el resultado de haber sido expulsado de Rusia contra mi voluntad. Cuando llegué a Ankara, mi primer deseo era conseguir un billete y viajar de regreso a Rusia. Las declaraciones de Yashin se produjeron en un momento en que los disidentes rusos que estaban liberados como resultado del histórico intercambio de prisioneros que tuvo lugar entre Moscú y Occidente el jueves expresaron sus sentimientos encontrados sobre el acuerdo y se comprometieron a continuar con sus actividades políticas. Desde fuera del país. El Banco Central de Ucrania ha estimado que la cantidad de personas los gastos de salida del país este año serán mucho mayores de lo que se había previsto anteriormente. Esto se debe principalmente a que los ataques rusos a las instalaciones energéticas han provocado cortes de energía. El empeoramiento de la situación energética y la lenta normalización de las condiciones económicas conducirán a ello. En 2024 y 2025 habrá una mayor salida de inmigrantes al extranjero de lo que se esperaba, afirmó el Banco Nacional de Ucrania en un informe. Esta salida de inmigrantes será mayor de lo que se había previsto. Se produciría una salida neta de 400.000 personas, mientras que la salida para el año siguiente se estimaría en 300.000. El banco estimó que habría un retorno neto de 400.000 personas en el año 2026, aunque el proceso sería gradual. La calificación crediticia de Ucrania fue rebajada el viernes a incumplimiento selectivo por la agencia de calificación estadounidense SBP, que citó como motivo de la caída la falta de pago del cupón de un bono existente por parte del país. Para allanar el camino para que se convoque una moratoria, lo que técnicamente significaría un incumplimiento soberano. El presidente Volodymyr Zelensky firmó una medida que permite a Ucrania posponer los pagos de su deuda externa. Hasta el 1 de octubre. En julio, Ucrania llevó a cabo un mayor número de ataques con aviones no tripulados que Rusia. Esta fue la primera ocasión desde el comienzo de la guerra en que Ucrania lanzó más ataques con drones de largo, alcance que Rusia en el mes de julio. Las cifras proporcionadas por el ejército ucraniano indican que Rusia lanzó 426 drones del tipo Shada Ucrania, y que Ucrania respondió con más de 520 drones al mismo tiempo. La noticia llega en un momento en que Rusia ha sido objeto de ataques catastróficos contra sus refinerías de petróleo y otros sitios durante los últimos meses, y los esfuerzos rusos para derribar armamento ucraniano parecen ser menos efectivos. El número de ataques con drones llevados a cabo por el gobierno ucraniano fue significativamente superior a 200 en cada uno de los dos meses anteriores a este. ¿Y qué son exactamente estos enormes ejercicios navales que está realizando Rusia? La mayor parte de la flota rusa, comúnmente considerada la tercera más poderosa del mundo detrás de Estados Unidos y China, ha comenzado a participar en ejercicios navales masivos. Estos ejercicios han sido iniciados por Rusia. Las maniobras, en las que participan soldados rusos dispersos a lo largo de miles de kilómetros, tienen lugar un día después de que se celebraran en Rusia las celebraciones anuales del Día de la Marina. El presidente Vladimir Putin pronunció un discurso en un desfile en San Petersburgo, la antigua capital del imperio ruso. En respuesta a la detención de dos funcionarios sospechosos de traición y conspiración, Moldavia decidió expulsar a un diplomático ruso. Tras la detención de dos funcionarios moldavos bajo sospecha de traición y conspiración contra el país candidato a la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia anunció el jueves que había expulsado a un diplomático ruso. Según la Fiscalía de lucha contra el crimen organizado y casos especiales, uno de los funcionarios moldavos es sospechoso de traición por supuestamente recopilar y proporcionar a un empleado de la embajada información que podría utilizarse contra los intereses de Moldavia. El otro funcionario está acusado de conspirar contra el país con el fin de obtener beneficios personales. Un miembro del Parlamento es empleado de uno de los acusados, mientras que el otro es empleado de la Policía de Fronteras. Ambos fueron detenidos a principios de esta semana por un periodo de 72 horas y se cree que estaban trabajando junto con una embajada extranjera en Chisinau, la capital de Moldavia. En ningún momento las autoridades especificaron que Embajada de País estuvo involucrada en el incidente. Como parte de un gran intercambio de prisioneros en el que participan 24 personas, Rusia libera a un periodista de Estados Unidos, así como a otros estadounidenses y disidentes. Estados Unidos y Rusia completaron con éxito el jueves su mayor intercambio de prisioneros en la historia de la era postsoviética. Moscú liberó al periodista Evan Herskovich y a su compatriota estadounidense Paul Whelan, así como a disidentes como Vladimir Karamurza, como parte de un acuerdo multinacional que resultó en la liberación de 22 personas, según funcionarios. El comercio fue el resultado de años de negociaciones encubiertas por canales secundarios, que tuvieron lugar a pesar de que los lazos entre Washington y Moscú estaban en su punto más bajo desde la Guerra Fría, tras la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022. ¿Es Evan Herskovich una persona real? En el centro del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Moscú está el reportero que fue encarcelado, falsamente por Rusia. Desde dentro de la jaula con paredes de vidrio en la que estaba detenido, Evan Herskovich frecuentemente sonreía o bromeaba ante las cámaras cuando comparecía ante el tribunal. En otra ocasión, colocó sus manos en forma de corazón y las presionó contra la parte interna de su pecho. Un mensaje a su familia, amigos y al resto del mundo de que las falsas acusaciones de espionaje por las que fue sentenciado a 16 años no serían suficientes para doblegarlo.